¡Suscríbete al canal! Un estudio bueno que comprobó que el ibuprofeno tiene un efecto deletero en la producción de testosterona que se compensaba con un aumento de la LH. Quizás hay algunas personas, haya muchos hombres que se pregunten, oye, yo tomo ibuprofeno de vez en cuando, de Pascua a Sarramos, ¿esto afecta mi nivel de testosterona? No. No. Siempre que recojas información y que recojas evidencias, tanto científicas como anecdóticas, las tienes que contextualizar. Esto aplica para mí. Eso es lo que tú tienes que ver. Mirad. En las siguientes imágenes he puesto esta primera. Irrelevante. Irrelevante. He puesto en la parte izquierda. Tenemos a Ramón, un culturista profesional que se mete 350 de testosterona a la semana. Bueno, si atendemos a la imagen, son personajes inventados, ojo. Si atendemos a la imagen, se mete más de eso, ¿eh? 350, uf. Ese cuerpo es muy grande. Pero bueno, vamos a... Ramón utiliza 350 de texto a la semana, un culturista profesional con 15 años de experiencia. Y los martes que le toca pectoral, pues en el pre superior con mancuernas, con las mancuernas de 50-60 kilos, los codos se le quedan resentidos. Y ese día, y algún otro así que hace a lo mejor que tira sentadilla con peso, sentadilla libre, pues tiene dolor en las rodillas y los codos y de vez en cuando tira de algún ibuprofeno. ¿Esta persona sí tiene que preocupar por sus índices de testosterona? Por supuesto que no. El del medio es Pepito, futbolista con 20 añitos, que los partidos del sábado se deja a la piel para conseguir la victoria en su equipo. Se deja al máximo. Pelea y lucha todos los balones. Y debido a eso, como se juega el tipo, pues de vez en cuando sufre algún encontronazo, algún golpe en la rodilla, alguna frenada así que castiga un poquito más los ligamentos y el menisco, por supuesto, el ibuprofeno le puede aliviar el dolor. Si tiene que preocupar Pepito, que toma dos veces a la semana, quizás un ibuprofeno de 600 o de 800, de 1200, ¿tiene que preocupar por su nivel de testosterona? Tampoco. Tampoco. En la derecha del todo tenemos al gallo Wilson. ¿Quién es el gallo Wilson? Un gallo que se comía medio kilo de gusanos y medio kilo de hojas disecadas al día, ricas y minerales. Y le duelen un poquito las patitas de apoyarse ahí en el palo para cantar y decir yo soy el rey del corral y soy el rey de la granja. Si tiene que preocupar el gallo Wilson de tomar ibuprofeno, si tiene que preocupar de su nivel de testosterona por tomar ibuprofeno de vez en cuando. No, tampoco. Y ya fuera de guasas, ¿en qué casos sería relevante el ibuprofeno? En estos que he puesto hoy aquí. Personas de edad avanzada, polimedicadas, sedentarias, con malos hábitos, que son más propensas a tomar cantidades altas de ibuprofeno y a tomarlas repetidas veces en el tiempo. Por ejemplo, el del medio, Manolo, con 15 kilos de sobrepeso, 5 kilos de michelines en los laterales del abdomen. Que lleva 12 años sin pisar un gimnasio, que arrastra dolor crónico en la espalda por los malos trabajos que tuvo de joven. Que también lleva una dieta desequilibrada y que tira mucho ibuprofeno, 13-14 ibuprofenos a la semana para hervir el dolor. Porque le han dicho que el tramadol es malo y que genera dependencia, pues tira ibuprofeno. O porque el tramadol lo mismo le da náuseas, o fetos secundarios y no lo quiere tomar. La razón que sea, se toma 12-15 ibuprofenos a la semana. ¿En este contexto más relevante la toma de ibuprofeno y este estudio tendría más relevancia? Claro que sí, por supuesto. De gente que sufre hernia, discopatías, contromalacia, dolor crónico de espalda, que toman de forma continuada ibuprofeno. Bueno, pues sí, en estos contextos quizás sea más relevante. Ahora sí, vete tú a saber si aquí la depresión de testosterona viene derivada de la toma de ibuprofeno, o viene del antihipertensivo, o viene de la resistencia a la insulina, del hipotiroidismo no diagnosticado, o del sedentarismo, del sobrepeso. Vete tú luego a saber de dónde vienen estas cosas. Aún así, vamos a hablar de cómo trabaja el ibuprofeno y su mecanismo de acción para reducir la producción de testosterona. El estudio comprobó que el ibuprofeno reducía la síntesis de testosterona que se compensó con un aumento de LH con dosis de 600 miligramos suministrado dos veces al día durante 44 días. Un estudio que se llevó a cabo en una muestra muy pequeña, ya el estudio está muy limitado, 30 hombres sanos, sedentarios, sedentarios, porque solamente realizaron ejercicio durante el estudio, durante los 44 días realizaron ejercicio con estimulación eléctrica, con un TENS, que no estuvieron haciendo press de banca y sentadilla durante un mes, que no, que no, ni jugando al fútbol, un partido de pádel, que no, que no, estimulación eléctrica. O sea, las personas que hacían ejercicio de forma regular se descartaron. Y personas sanas, ¿una persona sana toma ibuprofeno? No, y cuando normalmente lo hace es de forma puntual. ¿Cómo trabaja el ibuprofeno en reducción de la producción de testosterona? Inhibición leve, ojo, leve, de las enzimas CIP11A1, de que se encargaba esta enzima de excindir, de equilibrar la cadena lateral carbonada de colesterol para producir pernenolona, esto es donde se hace la membrana interna de la mitocondria. La CIP17A1 de que se encargaba de producir cortisol y producir DEA. Se expresa sobre todo en la zona reticular de la glándula suprarrenal, de la corteza externa. También se expresa en las células del EIDIC. Y luego tenemos a la 3-beta hidrosisteroide, que no pertenece al grupo del acetocromo P450, que está involucrada en la conversión de pernenolona a progesterona. Progesterona, y también se encarga de convertir androstenediol a tesosterona, y también está involucrada en la síntesis de DEA, de hidropi-androsterona. También el ibuprofeno reducía la expresión de los genes que promovían la producción de la proteína STAR, una proteína que está involucrada en la asteroidogénesis. ¿De qué se encarga esta proteína? De meter colesterol dentro de la mitocondria, para iniciar el ciclo. El colesterol es el padre de todas las hormonas de naturaleza esteroide. La acción inhibidora del ibuprofeno es independiente de la ciclooxigenasa. El ibuprofeno también podría, aunque no se conoce muy bien cómo, podría perjudicar la entrada de zinc a la célula del EIDIC. Netamente, ¿qué consigue el ibuprofeno? Pues reducir la producción de testosterona, que se compensaba con un aumento de la LH. Aumentaba la LH en un 33% en los 44 días, en estos hombres, ¿vale? Comprobado con analíticas. Por tanto, tú vas a ver tu nivel de texto, vas a decir, joder, si mi texto sigue igual. Claro, pero a lo mejor la LH ha subido un poquito. Ha subido un poquito. Por tanto, es un proceso fisiológico normal. Lo mismo que pasaría si te pasas con el alcohol, si llevas unos días durmiendo mal, pasaría exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Nociones básicas de fisiología que tenemos que conocer. La ciclooxigenasa 1 es constitutiva, es decir, se expresa de forma continua en todas las células de mi cuerpo. Y la ciclooxigenasa 2 es inductiva, aumenta su presión, sobre todo en procesos inflamatorios. Y durante el envejecimiento, el envejecimiento aumenta la presión de la ciclooxigenasa tipo 2. El aumento de la ciclooxigenasa tipo 2 aumenta su presión en las células de Leidy durante el envejecimiento y bloquea la proteína STAR. O sea, perjudica la entrada de colesterol al interior de la mitocondria. Por tanto, bloquear la ciclooxigenasa tipo 2 podría mejorar la síntesis de testosterona. Bueno, el que quiera ampliar más información la dejaré en la descripción. O sea, sí, el ibuprofeno afecta la síntesis de testosterona, pero se ve compensada con un aumento de la LH. Y deciros que la mayoría de los contextos es irrelevante, ¿de acuerdo? Gracias por haberme acompañado hasta el final. Y nos seguimos viendo en la próxima, aquí en el Rincón del Sar. Hasta pronto, adiós.